GeoGebra es un software sumamente poderoso que permite comprender muchos conceptos que se abordan en el curso de Geometría Analítica. Un ejemplo es el siguiente. Dado dos puntos, el punto A y el punto B, es posible encontrar la ecuación de su línea recta. Nos vamos a este menú, picamos en línea recta, picamos punto A y picamos punto B. Y con esto lo que obtenemos es la ecuación de la línea recta, que aquí ya aparece. 2X menos 3Y es igual a menos 22. Es común que algunos profesores digan, quiero que tracen una línea paralela a esta línea recta. El software nos ayuda mucho, porque ahora voy a este menú, pico en línea paralela, pico mi línea y la puedo jalar, la arrastro simplemente y la puedo ubicar donde yo considere, por ejemplo aquí. Y entonces yo puedo darme cuenta que esta línea recta es paralela a esta línea recta. Podemos observarlo también en las ecuaciones. Aquí tenemos 2X, 2X, menos, menos, 3Y, 3Y y el único que cambia es el término independiente. Esto significa que si yo quiero una nueva línea paralela, tendré que escribir 2X menos 3Y y cambiar el último valor. Observemos. Nuevamente, voy a mi menú, pico en línea paralela, pico mi línea, la arrastro y donde considere la puedo dejar. Y podemos ver que esto que acabamos de decir es verdadero. 2X, 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 negativo, 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 3Y, 3Y, 3Y y solamente varía el término independiente. En algunas otras ocasiones, el profesor nos dice, no quiero líneas paralelas, quiero líneas perpendiculares. Podemos hacer lo siguiente. Ahora, nuevamente, tenemos nuestra línea paralela inicial, nuestra línea inicial y ahora vamos a trazar una línea perpendicular. Nos vamos aquí, picamos en línea perpendicular, picamos nuestra línea recta y la podemos ubicar donde nosotros consideremos, por ejemplo, aquí. Y entonces, esta línea y esta línea son perpendiculares porque forman un ángulo de 90 grados. Como observamos esto en las ecuaciones, en los coeficientes 2X, ahora tengo 2Y, 3Y, ahora tengo 3X. Esto significa que los coeficientes se invierten, se cambian de lugar y no solamente eso, también el ciclo. Agradezco su atención y espero que este video sea de su utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias!